¡Bienvenidas a Cierras y Señoras, compañeras, a un nuevo vídeo! Vamos a hablar de los nuevos campeones, hasta tres nuevos campeones. Este es el segundo vídeo, el primero lo acabo de grabar hace un minuto, ¿vale? Y lo tenéis en el comentario fijado en la tarjeta, por aquí arriba, en la descripción, donde queráis, ¿vale? Hablamos de los rewards de Panteón, Panteón, y toda la mitología esa de dioses, humanos y tal, increíble. Y también una nueva información sobre el reward de Mordekaiser que está al caer, ¿vale? De todas maneras, vamos a ver lo que nos dice aquí en el comunicado que Riot nos ha dejado una hora antes. ¡Estoy grabando esto como si fuese Rayo McQueen! Buenas, ha llegado el momento de hablar de los nuevos campeones y actualizaciones super guays en los que estamos trabajando. No vamos a entrar en detalles sobre la hechicera de apoyo. ¿Cómo que no vais a entrar en detalles, cabrones? ¡Cabrones, cabrones, cabrón! Dicen que no van a entrar en detalles sobre la hechicera de apoyo, que ya nos lo dijeron en el vídeo, ¿vale? Que era como un librito y demás. Nos han dicho ahora que ya es una hechicera, está confirmado que es del género femenino y encima es un apoyo, ¿vale? Yo tengo muchas ganas de ver a este nuevo, de esta nueva campeona, ¿vale? Pero dice que no van a dar muchos detalles porque yo creo que la van a sacar dentro de muy poco, ¿vale? Puesto que ya hablamos de ella en la última hoja de rutas y no queda mucho para su lanzamiento. Aquí lo que he dicho, aquí lo tenéis. No os preocupéis, será por novedades. Empecemos con un resumen rápido de nuestros planes para los campeones de 2019. Yo creo que estos seguramente van a contar cosas que yo ya he dicho en vídeos anteriores, ¿eh? Cambio de paradigma. Ya por el 2017, nuestros equipos de campeones y de actualización de campeones se unieron en una única fuerza imparable. De esta forma podíamos dedicarnos a trabajar en los que nos pareciera más relevante. Por eso, por aquel entonces empezamos a darle caña a las actualizaciones porque nos daba la impresión de que había muchísimos campeones que necesitaban un repaso completo. Y es verdad, hicieron muchísimos, muchísimos cambios. Suen, Irelia, Atros, Akali, Nunu, Efreal. Y solamente sacaron tres campeones, Kaixa, Pyke y Nico en 2018. La verdad que eran muy pocos, pero sacaron muchas actualizaciones. Así que lo compensaron por aquel lado, ¿no? Después de la actualización de Mordekaiser de este año, ya no quedarán campeones tan desfasados que necesiten actualizaciones como las de Urgot, Nunu, Suen. Y por tanto, durante el resto de 2019 y un futuro inmediato, o sea, 2020 y demás, nos vamos a centrar más en lanzar nuevos campeones que en grandes actualizaciones visuales y de la experiencia de juego. Esto me parece increíble. Nuevos campeones, no tanto actualizaciones y también grandes actualizaciones en la experiencia de juego. Ojalá, ojalá le metan mano al mapa de la grieta del invocador. Por favor, os lo pido. Seguimos pensando que las actualizaciones son increíblemente valiosas y no vamos a dejarlas de lado, ya que aún hay muchos campeones que mejorar. Ramos. Sin embargo, ahora la lista es más corta y los campeones de la misma tienen una calidad mayor que los que tuvimos que actualizar. Así que vamos a ajustar nuestra cadencia en consecuencia. Me parece perfecto, Ritogamesh. A parte de las actualizaciones a gran escala, en algunos casos concretos también llevaremos a cabo otras más pequeñas centradas solo en la experiencia de juego. Van a hacer algunas actualizaciones, pero que no van a ser rewards completos, como puede ser Mordekaiser o el nuevo Panteón. Dado que vamos a minimizar el número de grandes actualizaciones en el futuro, nos interesa vuestra opinión. ¿Qué campeón creéis que necesita más una? O sea, ¿qué campeón necesita una gran actualización en un futuro? Y dice aquí que habrá una votación oficial dentro de poco, así que no os la perdáis. El ganador recibirá una actualización en 2020. O sea, el año que viene habrá una votación y al que gane se le hará una gran actualización. Seguro que sale Rammus, seguro que sale Shinget, creo que también está bastante desfasado. No sé, ya veremos quién sale en esa votación y haremos un vídeo al respecto. Sin más dilación, pasemos a hablar de los siguientes campeones y actualizaciones en los que estamos trabajando. Se viene lo gordo. Emerge una nueva civilización. Ojo, cuidado. Emerge una nueva civilización. Hablemos sobre el nuevo campeón que tenemos pensado lanzar. Será un asesino de daño de ataque diseñado para jugarse en la calle en solitario, en top y en mid. ¡Ya iba siendo hora! Hay muy pocos campeones de este estilo y sabemos que a muchos os encanta jugar con ellos. La llegada de este campeón os hará perderos en las junglas de Runaterra y descubrir la existencia de una facción totalmente nueva. Como he estado viendo en la foto, ¿vale? Que os estoy poniendo por pantalla. Riot va a diseñar una nueva facción que va a tener que ver con el bosque. Vemos como un robot intenta cargarse todos los árboles, ¿vale? Para su propio beneficio. Y hay unas criaturas en negro que yo creo que van a ser los de la nueva facción. Como criaturas del bosque, ¿vale? No creo que sean los robots, la verdad. No tiene mucha pinta. Y además dice que eso, que te vas a perder por las junglas de Runaterra y descubrir la existencia de la nueva facción, ¿vale? Una que ha permanecido oculta del resto del mundo. Es un bosque o una jungla que ha quedado como aislada y mientras que estaban talando los árboles se los han encontrado, ¿vale? Ha sido... La verdad que me mola la historia por el momento. Este asesino tiene poderes que le dan la capacidad de usar su entorno de forma ingeniosa e innovadoras. Vamos a ver si este nuevo campeón asesino se puede camuflar con las paredes o con los arbustos o vete tú a saber, ¿vale? Porque aquí dice que puede usar el entorno de forma ingeniosa e innovadoras para su beneficio. Ojo, cuidado. Esto se viene muy, muy, muy impotente. Si os hais adentraros en sus dominios, tened cuidado. Alejaos de las paredes y recordad que en lo profundo de la jungla no hay lugar seguro. Alejaos de las paredes, chavales. Que se va a poder hacer invisible en la pared o algo. Ojo, cuidado, porque puede ser muy pepino esto, ¿eh? La verdad que me flipa, me flipa muchísimo la nueva facción que van a hacer de las criaturas del bosque que son como... Tienen forma de humanos, así que yo creo que van a ser como tipo... Como hadas o duendes o algo así con poderes místicos y de la hostia, ¿no? Vamos a ir terminando con, aparte de todas estas novedades importantes, También tenemos planeado lanzar un tirador muy poco convencional a finales de año. Se viene un nuevo ADK a finales de año, así que ya tendremos un nuevo campeón, ¿vale? Aquí Riot se la está sacando, la verdad, bastante. Y está sacando campeones... De momento me están molando muchísimo, ¿eh? Eso es todo por ahora. Como siempre, gracias por vuestros comentarios y preguntas. Y como estáis viendo en la foto del bosque, también habré puesto la foto del libro, Que ya tiene que salir dentro de muy poco y vamos a hacer un vídeo al respecto. Pero bueno, hoy había que tocar... Hoy tocaba hablar del nuevo asesino y de la nueva facción dentro de Runaterra, Que me parece increíble. Ya sabéis que tenéis también el vídeo de los Red Wars, ¿vale? De Mordekaiser y de Panteón, que nos ha pillado todos por sorpresa. Está en el partner del LOL, ¿vale? No lo esperábamos, lo de Panteón, la verdad. Y lo tenéis en el comentario fijado, en la descripción y también en la tarjetita. Si queréis verlo, este es el segundo vídeo. Y el primer vídeo es... Cuenta los Red Wars, ¿vale? Estos dos vídeos se van a subir instantáneamente. Y me voy ya a editar, me voy ya a editar. Que si no, no me da tiempo. Son las 17 y 47. Y esto sale a las 18.00. ¡Me voy! ¡Adiós! ¡A luego!